Bienvenidos familia, seguimos aquí en Mascoriente dándoles muchos datos curiosos y hoy vamos a tocar un tema muy en particular y que genera mucha intriga ¿Cómo duerme nuestro perro? ¿Sabías que dependiendo a la forma en la que duerman expresan ciertas cosas? Quédate hasta el final de este video que te voy a contar varias formas de cómo duermen nuestras mascotas y qué simbolizan La primera es la más conocida y para mí una de las más tiernas que es en forma de pelota o en forma de rollito como también se le dice y es cuando nuestras mascotas se acurrucan ellas mismas y más que todo es para conservar su calor corporal de pronto es que está haciendo algo de frío ahí afuera y necesitan abrigar su barriguita que es la parte que no tiene pelaje y por esto es donde más frío les da Una de las sugerencias es que si ves a tu mascotica en esta posición no dudes en darle una cobijita o una manta de más abrígalo bien por todo su alrededor y algo importante no le cubras todo su rostro para que su hocico o su trompa quede libre y pueda respirar no ese calor, ese aire tan caliente que se genera debajo de las cobijas y más ellos que son mucho más peludos que nosotros nos vemos en el próximo video Y también se nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video